Gracias por esta asistencia que me parece una verdadera empresa, así es todo un detalle que estéis aquí con vosotros. Bueno, hace un mes sabéis que se logró deportivamente un hecho de subir a CB que era muy importante para esta ciudad y para el equipo. Y bueno, pues un mes después estamos aquí en las oficinas, instalaciones de nuestro patrocinador principal y sobre todo al anunciarlos que hemos hecho los deberes y mañana en la asamblea de ACB esperemos ser equipo ACB. Ya desde el principio hemos querido vender un hecho que era que para tener un equipo ACB tenían que darse muchas cosas y es un esfuerzo sobre todo sobre las patas sobre las que se aposenta esto. Y es instituciones públicas, iniciativa privada y la masa social. Iniciativas públicas, sabéis que Ayuntamiento y Diputación han estado de acuerdo con el compromiso y han apostado por este proyecto. La Junta pues estamos todavía pendientes de eso, pero hemos hecho gestiones para que estén de acuerdo con lo que somos ahora, que somos unos clubes profesionales de mayor nivel de Castilla del Real. La masa social, pues estamos ultimando la campaña de socios para intentar sacar a final de este mes y esperemos pues si se hacen socios, toda la gente que nos lo ha dicho, evidentemente en dos plazas de todo lo hacemos. Pero bueno, habría que hacer un esfuerzo, los precios van a estar en concordancia con los clubes un poco de nuestro nivel y esperamos que se apoye así también. Y el otro apoyo, evidentemente, es la iniciativa privada. En la iniciativa privada, pues tenemos que dar las gracias a nuestro patrocinador principal, Zander Palencia, que ha entendido que es un momento importante, es una empresa palentina, ha apostado con nosotros y yo creo que hemos tenido el sitio las dos, en el sentido de que hemos ido arriba y en este esfuerzo tan importante que es este año, pues ha dado el paso adelante, así como esperamos que otras empresas, en menor medida, pues como otros años han estado con nosotros, existen. Pero evidentemente, Zander Palencia es nuestro primer principal y es el que mayor esfuerzo ha hecho. Hemos cambiado el escudo del equipo que a partir de ahora veréis que es en Zander Palencia, que lo veréis en redes y lo publicitaremos. Y lo que queremos fundamentalmente es, nosotros como equipo, estar a la altura de lo que están haciendo ahora, nuestro patrocinador, nuestro esfuerzo que está haciendo como empresa, queremos que tenga su retorno y que a él, como empresa, esto le dé una visibilidad y un retorno publicitario que le haga, pues estar feliz y estar contento de este esfuerzo. Entonces, sin más, os dejo poner que es un poco el protagonista. Muchas gracias. Bueno, nosotros desde Zander, la verdad que es un orgullo, ya hemos llegado a tres temporadas, esta será la tercera temporada que quedamos con el equipo. Cuando empezamos, le dijimos las conversaciones hoy a ver si llegamos a ACB, estamos en ACB, mañana, si todo se confirma, seremos equipo de ACB. El más optimista de todos, no tengo que decir que era el patrocinador. Es la realidad, es lo mismo que es así, entonces va funcionando. La empresa tiene un origen muy humilde, igual que el club, entonces nos ha gustado acompañar a este equipo hasta esta primera división, que creemos que es el mejor sitio donde puede estar un equipo como Palencia. Así que, bueno, orgullosos de continuar, muy agradecidos del nuevo escudo, que la verdad que sí que nos ayuda bastante a la difusión de la marca y del nombre de la compañía. Y disfrutar de un año maravilloso en ACB, y esto de la junta, pues que se termine de animar ya, que no puede ser que estén aquí rodando. Hay que poner igual que se puso a los burgos, o se puso a la galicia, hay que poner aquí todos, hay que poner. Y hay que abarcarse el bolsillo, porque si no las cosas no funcionan. Entonces, si queremos tener un equipo en ACB, y queremos convertir, y queremos ver a los grandes equipos y grandes partidos, pues todos, tanto más críticas como empresas, todos tenemos que hacer el apoyo que hay desde Fandex. Muchas gracias. ¿Se ha aumentado la aportación? Lógicamente. ¿Cuánto? Acorde al esfuerzo. ¿El porcentaje? Los números no creo que aporten nada, eso le aporta la Administración Pública. Lo que podemos decir es que somos el patrocinador principal, con lo cual la aportación es la más importante de todas, y acorde al autenticista. Gonzalo, hablabas de la campaña de socios lanzar a finales de mes, y estar en precios más o menos de equipos de nuestra idea, vamos a decir así, pues esto sería un aburro serio de 200-400, o es mucho... La idea es que hay equipos como Lugo, Malresa, Gerona, un poco que están en nuestra liga, pues estar en acorde con ellos. Teniendo un punto además, que nosotros estamos con un pequeño handicap, que es que somos quizás el equipo, el club con menos capacidad, en el pabellón. Tanto Andorra, que yo creo que tiene menos, somos el club de menos tiene de capacidad en el pabellón. Y hablabas de que hay mucha gente que está diciendo que quiere hacerse, en este caso, un canal de foco que viene aburrado, ¿eso cómo se va a hacer? Bueno, eso sí que podemos... Bueno, preferencia van a tener los antiguos, y un precio diferente también, que no podemos desagradar. El aburrado antiguo y el aburrado no. Gracias. Va a parecer escucharte que nuestra exportación va a ser la más importante. ¿Eso significa que más de 490 euros? La más importante es el nombre de club. La más importante. ¿Es el Lightning Standard 4? Si se da una cantidad, la más importante. Claro.